Enlace a Noticias indagó con los responsables de la empresa a la que le fue puesta un par de candados por parte de vecinos del barrio Brisas del Rosario para impedir el ingreso de su personal reclamando que el uso de la energía en esa empresa los deja sin el servicio a ellos. Hay una condición que ellos alegan que unas empresas que estamos ubicados aquí en este lote somos los responsables de ese sobre uso de la energía pero realmente nosotros en el caso particular tenemos una oficina desafortunadamente es un lote de un parqueadero hay unos vehículos parqueados allá y la comunidad pues cerró la puerta y no deja salir para que solucionemos la problemática pero pienso que no es así la comunidad está actuando de forma desconsiderada con nosotros porque no tenemos ninguna injerencia en ese consumo. Esperan estos contratistas independientes que la electrificadora de Santander sea la encargada de revisar el tema y adopte las medidas a que haya lugar. Sí, la gente pues está cansada, los entendemos, ellos son ciudadanos, tienen niños pequeños, la temperatura definitivamente nos está abrazando a todos, asando a todos pero nosotros también tenemos derecho al trabajo y son otras personas las que no pueden entrar e ingresar a su sitio de trabajo. ¿Por esta situación? Pues al momento no tenemos nada calculado pero yo sé que las empresas están siendo afectadas porque ellos tienen sus compromisos y hay una serie de camiones que transportan productos de ecopetrol y no han podido salir. Por lo pronto los empresarios solo reclaman que se les garantice el libre ejercicio de sus labores sin que la comunidad les impida el acceso a sus puestos de trabajo.